Bueno, pues hace unos días que nos mando sevillanas y hoy voy a mandar una sevillana de mi creación, a ver si os gusta. Los acordes de la mayor, mi mayor con séptima, re mayor, fa sostenida menor, en fin, lleva una buena estructura de acorde. Gracias por ver el video. 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 Gracias.